Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente chula? Aquí está de nuevo la Mari con un video más. Miren, pues vamos a preparar unas milanesas. Vamos a preparar unas tortas que nos van a quedar para chuparnos los dedos. ¿Me acompañan? Pues vamos. Ándeles, acompáñenme. Pues miren, todo lo que tengo aquí. Aquí tengo la milanesa, leche, comino, orégano, norrisa, maicena y un sazonador que tiene limón y pimienta. Tres huevos, galleta, salada, molida. Miren, aquí voy a poner tres huevos. Le vamos a poner lo que es tres dedos de orégano. Le vamos a poner comino. Un poquito, no le vayan a poner tanto. Este sazonador que tiene limón y pimienta. También póngale y le vamos a poner una cucharada de norr suiza. Así. Y le vamos a poner una cucharada y media de maicena. Y le vamos a poner poquita leche. Y lo vamos a mezclar muy bien. Ya no le vamos a poner sal. Porque el norr suiza tiene mucha sal. Lo vamos a mezclar muy bien. Así nos quedó, miren. Si ustedes ven que le hace falta un poquito más de sabor, échenle ajo molido. Ajo molido. Y mezclanle. Ya que lo mezclaron muy bien. Vamos a poner las milanesas. Que estén así bien delgaditas. Bien delgaditas. Esta es milanesa de res. Lo vamos a poner aquí adentro. Para que repose un poquito el sabor. Lo vamos a dejar unos diez minutitos. Miren, aquí tengo ya una cazuela bien caliente con el aceite donde vamos a freír la milanesa. Aquí tengo la galleta salada, bien molidita. Y como ya pasaron los diez minutos que reposó aquí con el condimento la milanesa. Ahora lo vamos a pasar por la galleta. Que se le pegue bien, bien. Para que quede bien sabrosa. Apachurrele así para que se le pegue. Y lo llevamos al aceite. Así las vamos a hacer todas. Miren, yo ya terminé de cocinar las milanesas. Aquí tengo mayonesa. Lechuga, jitomate, cebolla, chiles en vinagre. Mantequilla y las teleras para hacer las tortas. Aquí tengo un comal donde voy a estar preparando las tortas. Voy a partir el pan por la mitad. Y lo vamos a calentar primero antes de ponerle la mantequilla. Vamos a calentar primero antes de ponerle la mantequilla. Vamos a calentar primero antes de ponerle la mantequilla. Y vamos a calentar primero. Lo vamos a calentar y ponerle una mujer. Lo vamos a calentar primero antes de ponerle un lámog. Vamos a calentar que se dore un poquito. Y agarre el sabor de la mantequilla. aquí está mi pan ya bien doradito bueno pues vamos a preparar las tortas le vamos a poner la mayonesa aquí en el comal para que no se me se me enfríe aquí le voy a poner la lechuga el jitomate la cebolla pero vamos a hacer otra cosa voy a prender el comal y le voy a poner queso miren le voy a poner queso de quesadilla aquí que se vaya derritiendo un poquito le voy a poner el chile chile en vinagre como buen mexicano no debe de faltar el chile aquí va la milanesa y aquí voy a poner y aquí voy a poner la tapadera de la torta que tal y aquí está la torta le apagamos para que ya no se nos queme y a comer miren lo que nos vamos a comer ahorita lo siento si los estoy antojando pero solo así se van a poner a hacerla miren miren y también Gracias. Gracias por acompañarme a cocinar estas ricas tortas de milanesa. Si les gustó este video, suscríbase y síganme para más recetas. La ven en el siguiente video. Cuídense. ¡Adiós! ¡Adiós!